Hola amigos, para los que os intereséis por las conspiraciones, aquí os dejo un texto del cual me llegó al móvil su respectivo enlace de la página web, en el que Noam Chomsky expresa sus pensamientos y opiniones sobre nuestra situación del dichoso y susodicho coronavirus, como una estrategia totalmente planeada por parte de Estados Unidos. Pero ojo, no crean todo lo que digan sobre conspiraciones, solo véanlo si les crece el interés por ello, y a partir de ahí generen su propia opinión. Les dejo el respectivo enlace en la descripción de este vídeo. Un abrazo familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!